Ha sido un éxito donde se ha presentado en Autofagasta y Valparaíso. Puerto de Ideas ya comienza a vivirse en la región. La iniciativa fue lanzada el 4 de agosto en la Pinacoteca de la UDEC, donde el arte, la cultura, ciencias e innovación dicen presente. La organización está muy contenta con la recepción de las personas de la región. Muy contentos de que estemos finalmente en el bio-bio. Nosotros, esto es un proyecto que lleva más de cuatro años, por los diferentes motivos que sabemos, bueno, no se pudo y finalmente estamos llegando aquí, así que muy interesante. Muchas instituciones que están colaborando, mucho público que se está interesando para participar. Dentro de las actividades principales está el Festival de Cine de Talcahuano. Conversamos con uno de los jurados y reconocido a nivel mundial por su trabajo fotográfico y documental del océano, Philip Hamilton, comenta que ha revisado importantes trabajos en relación al mar. Hay un set de películas muy, muy lindas y bueno, yo hago parte del jurado que está presidido por Eleonor Varela. Y yo creo que van a haber un par de películas que van a tocar a la gente, pero muy profundo en su corazón. Los van a sentir muy emocionados, por lo menos a mí hay dos o tres de esos que se te paran los pelos de todo el cuerpo y que te hacen pensar mucho. Aquí los ecosistemas marinos son parte clave del puerto de ideas bio-bio que es realizado con el apoyo de la Universidad de Concepción, el gobierno regional y la empresa privada. Para Hamilton debemos tener mayor conciencia de la importancia del mar. Lamentablemente hemos dejado de coexistir en un buen equilibrio y lo que sí está claro yo creo hoy día que la gente se va a ir dando cuenta es que el único futuro que podemos ver nosotros como humanidad, como raza humana en este planeta, es un completo equilibrio con el medio ambiente y en este caso con el mar que es la fuente de vida. Una serie de actividades para toda la familia de forma presencial. Por ejemplo, este sábado a las 20 horas en el Teatro Bio Bio, La Tierra Inquieta, lectura dramatizada que rememora los encuentros de Concepción organizados en 1958 y 1962 por el escritor y poeta Gonzalo Rojas. El domingo a las 19 horas en Teatro del Audec será escenario de Oleajes Pintados, concierto ilustrado de Ángel Parra Trío. Para el Festival de Cine en Teatro Dante y las diversas actividades,